Para esta semana los precios de los combustibles se mantienen congelados, informa el Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo de su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 15 al 21 de octubre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniendo los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante la Presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Iniciamos este mes de octubre victorioso, siempre al frente, conmemorando esta semana el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular que nos hace grandes como nación, honrando y recordando con compromiso a nuestros héroes y mártires de nuestra revolución y defendiendo en la trinchera que corresponda nuestra soberanía, la paz y el porvenir de nuestra bella patria. Para Noticias 12, Gloria Campos.